Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez os voy a dejar abriendo los sobres de esta expansión que lo abrí en stream Así que el vídeo está sin sonido para evitar problemas de copyright con youtube y que me lo puedan borrar Porque estuvimos poniendo música ya de fondo durante todo el streaming Y para el programa así que le voy a quitar el sonido Voy a dejar simplemente los sobres Voy a poner música libre de youtube para que se escuche algo No está mal tampoco música libre Y espero que disfrutéis de la apertura Fueron más de 100 sobres Y ahí os dejo el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!